Hoy les he buscado para este encuentro algo que a mí me parece muy bonito, que es un encaje antiguo. Es de esas puntadas que encuentra uno de los libros antiguos de tejido en dos agujas. Es fácil, no tiene sino dos carreras. Nos puede servir, por ejemplo, lo que llamamos una mantilla o un chal rectangular. Nos puede servir, por ejemplo, para una bufanda. Este es el derecho. Este es el revés. Es una belleza. Por ejemplo, para un suéter elegante de noche en un color negro queda una belleza. Como quieran hacerlo, queda supremamente bonito. El material que yo escogí es un material que es mezcla de poliéster y lana. Tiene un brillo, tiene como una especie de lentejuelitas muy, muy, muy pequeñas que lo adornan y que lo hacen más vistoso. Este encaje antiguo tienen que montar siempre puntos múltiplos de 12. A eso le deben agregar un punto adicional y los dos puntos de borde. El material, que como les cuento, utilicé todos los detalles del material. Yo se los pongo en la parte de abajo del video, por si acaso quieren conseguirlo. Este material es el número 2. Las agujas con las cuales lo tejí, el encaje antiguo, son cinco americanas, que es lo mismo que decir 3.75 milímetros. Vamos a hacer la primera línea, carrera huilera, de la siguiente manera. El primer punto siempre lo vamos a pasar sin tejer. A continuación vamos a hacer una lazada, paso un punto sin tejer y después cuento tres puntos. Uno, dos y tres. Introduzco la aguja por el tercer punto, así. Tomo la hebra, la dejo aquí en la aguja de la mano derecha y ahí hago una lazada y luego tres puntos juntos. Aquí están los tres puntos juntos por la parte de atrás. Así. ¿Listo? Eso es todo el diseño. Vamos a repetirlo. Una lazada, paso un punto sin tejer así. Introduzco la aguja por el medio del punto, lo paso sin tejer. A continuación cuento tres puntos, tres puntos, uno, dos y tres, introduzco la aguja, tomo la hebra, la saco con la punta de la aguja, hago una lazada y tres puntos juntos en un punto derecho tomados por la parte de atrás. Se acabó mi segundo diseño. Nuevamente, una lazada, paso un punto sin tejer, cuento tres puntos, introduzco la aguja por el tercero, entre el tercero y el cuarto. Tomo la hebra, la tengo en la aguja de la mano derecha, hago una lazada y tres puntos juntos en punto derecho tomados por la parte de atrás. Otro diseño que hemos terminado. Repetimos nuevamente. Repetimos nuevamente. Una lazada, paso un punto sin tejer, cuento tres puntos, tomo la hebra, la saco, la dejo en la aguja de la mano derecha, hago una lazada y tres puntos juntos en punto derecho tomados por la parte de atrás. Así. Nuevamente, nuevamente, para que les quede bien clarito, una lazada, paso un punto sin tejer, cuento uno, dos, tres puntos, introduzco la aguja por entre el tercero y el cuarto. Tomo la hebra, la saco con la punta de la aguja, una lazada, la saco con la punta de la aguja, una lazada y tres puntos juntos en un punto derecho tomados por la parte de atrás. Tomo la hebra, la saco con la punta de la aguja, la saco con la punta de la aguja, una lazada y tres puntos juntos en un punto derecho. Así quedan, me quedan dos puntos en la aguja. ¿Qué hago con esos dos puntos? Una lazada, paso un punto sin tejer, terminé todo, me queda un punto derecho, mi punto de borde. Siguiente línea, última, porque el diseño no tiene sino solamente estas dos carreras, lo que hace más fácil hacer una bufanda porque nos rinde más. La tenemos por el revés y voy a hacer el primer punto, lo paso sin tejer y hago dos puntos juntos en punto revés, así. Y luego tres puntos revés, uno, dos y tres. Fin del diseño, nuevamente, los primeros dos puntos que yo voy a hacer en juntos son la lazada y el que está junto, entonces me queda muy fácil para no equivocarme. Dos puntos juntos en punto revés y tres puntos en punto revés. Uno, dos y tres. Dos puntos juntos en punto revés. Dos puntos juntos en punto revés. Dos, dos, dos y tres. Me quedan tres puntos en la aguja. ¿Cómo los tejo? Dos puntos juntos en un punto revés. Y un punto derecho, mi punto de borde. Si acabó, no va más. Terminamos de hacer las dos carreras de las cuales consta mi encaje antiguo. Hicimos la primera línea. Hicimos la primera línea. ¿Qué deben hacer? Deben continuar tejiendo las dos carreras de las cuales consta esta puntada. Después de eso, en el ancho, siempre los múltiplos de 12. ¿Qué quiere 12? ¿Por qué? Pues porque son los diseños necesarios para ir progresando en el ancho de la puntada. Más uno, más los dos puntos de borde. Si les parece, espero su mano positiva al pie del video. Espero sus comentarios. Es muy importante que me escriban, que me cuenten cómo les parece la puntada, cómo la aplicaron. Suscríbanse para estar pendientes de los correos que yo les mando cuando suba un nuevo video. Igualmente, vayan a mi página, comotejero.com, donde tengo todos mis videos. Nos vemos en una próxima clase.